estos audífonos son los que estoy usando actualmente son unos huawei free bots pro 2 es los huawei free bots pro 2 los intercambie no los compre nuevos los intercambie este con mi hermano y son unos audífonos que ya voy a tener yo desde cero de hecho aquí los tengo ya los conecta a mi teléfono y todo y se escuchan bien voy a hacer algunas pruebas y quiero ver qué tal van estas chuladas que me gustaron pero 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 lo que quiero hacer es formatear los uno se preguntará para qué quieres formatear unos audífonos pues se formatean puede ser por algún problema de emparejamiento que tus audífonos inalámbricos puedan tener en este caso tus huawei puedan tener un problema de emparejamiento para eso se formatean o simplemente para borrar el historial de emparejamientos que tiene con diferentes dispositivos quiero que estén desde cero y que los dispositivos donde estén emparejados solamente sean los que yo voy a decidir así que es un vídeo rápido pero vamos a hacer rápidamente el formate o cómo se restablecen de fábrica estos huawei free bots pro 2 ok aquí tengo ya los huawei free bots y lo que lo que vemos normalmente al abrirlo es que aquí tiene un led este led que aparece aquí que se prende en color verde significa que ya están conectados aquí lo vemos se conectó automáticamente en mi teléfono el color verde significa eso cuando nosotros vemos que está en color blanco y parpadeando quiere decir que están buscando emparejarse con otro dispositivo está el modo emparejamiento activo y lo que buscamos es que se ponga en color rojo ese led que nos va a indicar que ya se formatearon los audífonos entonces lo que hago es simplemente abrirlos ubico este botón que tiene en la parte de al lado por fuera un botoncito circular y lo voy a mantener presionado ahí está durante 10 segundos ahí ya cambió a color blanco que está en modo emparejamiento pero vamos a esperar a que cambie a ese color ya lo vimos ahí acaba de cambiar a color rojo automáticamente cuando yo hice eso cambió de color rojo y se vuelve a poner nuevamente en color blanco que significa que cuando se pusieron en color rojo ya se formatearon se acaba de borrar completamente el historial de emparejamientos de estos juego y free bots pero 2 y ya al momento de abrirlos vuelve a aparecer ese color blanco parpadeando que significa que puedo emparejarlos nuevamente de hecho vamos aquí por ejemplo vamos a abrir ahí está vamos a abrir el bluetooth que aquí lo tenemos y al momento de abrirlos aquí está va a prender en color blanco no los va a detectar a conectarlos pero si me permite inmediatamente vincularlos yo le presiono me va a volver a preguntar si quiero vincularlos o no ahí está de hecho no me pregunto ya están vinculados pero lo tuve que hacer nuevamente porque ya se había este formateado y se había borrado todo este proceso de emparejamientos así de fácil es como podemos vincular nuestro en nuestros este audífonos huawei free bots pro 2 cabe mencionar antes de terminar el vídeo que la manera correcta de configurar o de agregar o emparejar en mi teléfono estos huawei free bots pro 2 es con esta aplicación que tenemos aquí que se llama al life es una aplicación que me permite ver todas las funciones batería el tipo de sonido cancelación de ruido todo lo que puedes hacer con esta aplicación está bastante genial